Verte en el VIP de ley, tú es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos bobos con ti que tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, materiales, arte y yo pagué pa' verte Iba a gustarte, todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte, tienes la disco de museo, materiales, arte Ojalá y tengas suerte Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo la llevo a lo este, se parte este Baby, yo quiero duertelo por una noche porque te apuestas Y si será, pa'l fin nos vamos Y aquí yo le digas que sí, vamos a darle que anda bonita y suelta Bonita y suelta, se ha dejado del gato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber, con qué pantisita te acuesto Baby, dime si tú te apuestas Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más tú eres arte Y apagé pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, más tú eres arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignora, está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú es mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow, Dios lo bendiga Llega y está la baby, te liga Atominaliza y no se te la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby, si fuera cristiano, hoy te puedo bautizar Quítate tú, Dios lo bendiga Ya te la quiero ver Que tú, Dios lo bendiga Que tú estás trending sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no Eternal coz Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mi parqueo y tú me la sueltes Tienes la disco de museo, materiales, arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Todo lo que quiero hacerte Todo lo que quiero hacerte